Con estos cuatro autobuses que se incorporan a la flota ya tenemos 27 autobuses híbridos de los 46 que actualmente forman parte de la flota del transporte público urbano en Cartagena. Esta mejora del servicio está teniendo también una lectura muy positiva en el número de usuarios que tiene actualmente el transporte público en Cartagena. De hecho, el año pasado, como saben, ya dimos la cifra en el debate de Estado del municipio, durante el año 2023 creció el número de viajeros en el transporte público y superamos los 6 millones de viajeros en el transporte público y en esa línea queremos seguir trabajando. De hecho, en lo que va de año se ha incrementado también hasta agosto un 23% respecto a las cifras del año pasado, ya llevamos 4 millones y medio de usuarios en el transporte público. Eso no es casualidad, lógicamente es por una buena gestión del transporte público. Bajo mi punto de vista ahora mismo es lo mejor que hay en autobuses de bajas emisiones. Es verdad que se está avanzando en los autobuses eléctricos, pero el autobús eléctrico todavía, para mí, le queda mucho por avanzar. Estos autobuses tienen mucha más autonomía porque pueden estar robando 24 horas al día. Fundamentalmente estos autobuses lo que tienen la característica es que a menos de 30 kilómetros por hora, cuando la ciudad está más colapsada, funciona como un eléctrico. Y a más de 30 kilómetros por hora, que como bien ustedes saben, pues también cubrimos una parte en la manga, pues pueden coger una velocidad comercial bastante atractiva para el usuario. No estando limitados tampoco por el tema del calor, por el tema del aire acondicionado y teniendo muchísima más capacidad.